¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoes112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo videito para el canal. Y sí, como les están viendo, estamos en la casería número 99. Ya estamos a una, a una, de la casería número 100. Ya más o menos tengo algo planeado, pero va a ser sorpresa. Yo espero que el video de la casería número 100 sea la próxima semana, igual lunes o martes, espero, espero. Y bueno, en lo que esperamos que sea el lapso, ahora sí que salgan más cosas. Que a los precios les empiezo a mostrar lo poco o mucho que encontramos en esta ocasión de casería. ¿Vale? Vale. Y vamos a ver. Sí, vamos a empezar con esto. Empezamos sencillo chicos, es un disco que la verdad, a mí en lo personal, me encanta jugarlo. Pero, es muy versátil, aunque igual se quedó un poquito rezagado. ¿Y cuál fue chicos? De hecho, este, es Vanguard. Vanguard, este, lo conseguimos, de hecho, se la cambiamos a nuestro amigo Emi, que por cierto Emi, si ves el video, puso un saludote. Se la cambiamos por la roja que teníamos. Ahora sí, nada más fue el cambio de color. Pero vean, es que Vanguard está, me gusta bastante. De hecho, para el robo de energía, con un driver alto, funciona bastante, bastante bien. O igual, si tienen un driver alto y se aventan al ataque, créanme, estos golpes que da con las esquinas de Vanguard, llega a ser fulminante. Pero, en serio, es muy, muy bueno. De hecho, este yo lo uso mucho con este Oregis, Vanguard y Orbit. Es un combo muy estándar, pero créanme que tanto a los Bates de giro derecho como a los Bates de giro izquierdo, les llega a dar dolor de cabeza. Pero, en serio, bastantes. Suele ser muy latoso. Y pues bueno, véanlo, está muy, muy bonito. De una estrella, no importa. Me encantó, me encantó Pusemi. Pues muchas gracias por cambiarnos este pequeño disco. El segundo, la segunda cosa que conseguimos fue esto. Vean, una chulada. Un Buster Excalibur. Este, este Ledger tiene un ataque bestial. El detalle que también se quedó muy, pero extremadamente rejagado en el competitivo. Porque todo el peso está en el centro, sí. Y pues la verdad, tiene muchos relieves. Suele ser muy bueno en ataque. El detalle es que antes de que salieran los Driver Dash o fueran un poquito más accesibles para todos. Pues esto era casi un Burr seguro. Tanto, ahora sí, era jugarte a las 50-50. O hacías Burr a tu oponente o te hacías Burr a ti mismo. Y aparte, pues ya sabemos la habilidad de este Ledger. Que oprimes el seguro. Y sale un poco más la espada. Y este pequeño pico llega a dar golpes tremendos. De hecho, vean. En cuanto lo cambié, lo empecé a jugar y vean. Estaba completo y ya le voló un pedazo ahí de pintura. Este lo quiero jugar. Le voy a buscar un buen combo. Ay, te está pasando el helicóptero aquí por mi casa. Alguien han de estar buscando. Y vean, además, los dientes. Tiene buenos dientes, hasta eso. O sea, los dientes son muy, muy altos. Y la verdad, aunque sea un Driver normal. Suele dar sorpresas. Es que en serio este, no sé, me gusta mucho. El detalle les digo que fue muy, muy rezagado. Y de hecho, hasta yo lo admito, se quedó muy rezagado hasta por mí. Pero fue porque varias veces cuando lo obtenía, llegué a tener este en blanco. Lo llegué a tener en rojo y lo llegué a tener en amarillo. Creo que son los únicos colores que hay. Pues me lo pedían. Entonces, pues lo cambiaba y ya no le buscaba un buen combo. Sinceramente. ¿Qué otra cosa conseguimos? Este, no me acuerdo quién me lo cambió. Se me olvida tu nombre, bro. Lo siento, sí te ubico en las juntadas, pero... Sabes que soy malo para los nombres. También nuestro amigo Eltona. Nos vendió algo que la verdad a mí me encanta. ¿Y qué fue? Vean, nos cambió una X-Ten. Bueno, no la vendió, no la vendió. Una X-Ten moradita, súper coquetona. Ya saben que estos drivers de color fuchsia me encantan. Ya lo sé, ya lo sé. Ya tenemos uno que nos había regalado nuestro amigo Ed. Pero ya saben que las cositas que me regalan siempre, siempre las guardo con mucho cariño. Y si las llego a usar en la cajita, les tengo mucho cuidado puesto que no quiero ni dañarlos ni romperlos. Pero este se va para experimentación. Ya sabemos que estas se pueden hacer, pues, X-Ten Plus Custom. Pero esta la vamos a dejar así, la verdad, la verdad. Vean, está muy, muy bonita. Y hablando de X-Ten, conseguimos otra. ¿Y yo, para qué otra? Para más placer, obviamente, muchachos. No, no, la verdad es porque es gris. Ya saben que esta, este X-Ten gris también me gusta mucho. Voy a intentar conseguir todos los colores de X-Ten. Que me parece que los dos raros es el azul metálico que viene en el triple set de Valkyrie. Aquiles y Fornius. Y la otra, que la persona, esa la quiero con toda mi alma. Es la X-Ten morada metálica. Esa es coreana, voy a ver si la puedo conseguir. Pero solo viene en el set del estadio. Entonces, vamos a ver si la puedo conseguir ya después. Este, pues, X-Ten ya la conocemos. No necesita tanta presentación. Así que, pues, ya. Ya tenemos otra X-Ten. En el video anterior de cacería, igual conseguimos una X-Ten roja. Es donde se lo cambiamos al buen amigo Marco. Igual, Marco, pues, un saludito. Ya le bajamos la deuda. Y creo que Marco también me cambió esto. No estoy del todo seguro. Es un Flu... 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 No, no sé qué... No sé qué nombre te ha. Para que se los vaya a dejar abajo. Pero es un Friend. Ya saben que aquí no usamos mucho los Friends. Pero, pues, no está por demás tenerlo. Luego, ¿qué más cambiamos? Ah, sí. Nuestro amigo Dorian. También Dorian puso un saludote. Nos cambió esto. Un Naked Diabros 2. Con Guave... 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 Ya, Guave... Ya, ya me quito de broncas. Lo cambiamos completo. Se lo cambiamos por un V-Meta. Porque sí le dimos buenas piezas por él. Pero cambiamos el disco... 11 creo que le dimos... Nos dio el Flu... No me acuerdo. La verdad. Ya saben que de repente cambio muchas piezas. De hecho, también había cambiado un Atomic. Y igual... Me duró como 15 minutos en las manos. Y la volví a cambiar. Pero bueno... Vean... El Naked Diabros... Pues ya lo conocemos. Lo vimos en el... Set del Tempest Drago. Y pues ya sabemos que este chip es de giro doble. Tanto izquierdo como derecho. Entonces, pues es bastante versátil. Y Guave... Pues llega a dar bastantes sorpresas... De repente en vida... Después de muerte. Este Driver... Les digo... Me gusta bastante. Entonces voy a intentar buscarle igual un buen combo con este chiquitín. Vean... Ya conseguimos cosillas muy, muy interesantes. Pero... Aún no terminamos. Aún no terminamos. Les digo... Esta cacería fue buena. Fue buena. También nuestro amigo... Este... Aníbal el Blader... Que por cierto igual un saludote brother... Nos hizo un cambio muy, muy interesante. Lo primero que nos cambió fue esto. Vamos a pasar las piezas para acá. Para que no se pierdan. Nos cambió una... Esta... ¿Cómo se llama? Esta es... Dimension... Dimension Dash. Esta ya sabemos que viene con este... De... Lore... Con este... Ay... ¿Cómo se llama? El Lore... Esprigan. El Lore Esprigan. Este viene con él. Esta ya sabemos sus cambios de modo. Sus cambios de altura. Ahí están. Vean... Ahí está. Modo ataque. Modo balance. Y pues... No tiene mucho que decir de esto. Excepto chicos que si esta... Este driver se le llega a trabar. Ya saben que le pueden echar un poquito de... DW40. El afloja todo para las... Para los tornillos y todo eso. Para que se afloje y puedan cambiarlo más fácilmente. También la punta ya está muy, muy desgastada. Pero pues no importa. Vamos a ver qué podemos hacer con esta pequeña Dimension Dash. También otra cosa que nos cambió nuestro buen amigo Aníbal. Que por cierto creo que me lo guardó porque sabe que me gustan. Vean. Nos cambió un layer de Forneus. Edición especial Coro Coro. Este Forneus me encanta. Ese color rojo con negro y amarillo está... Es una chulada. En serio. Este... Me encanta. Me encanta este Forneus. Ya sabemos que aquí somos fans de los Tiburoncines. Oh jaja. Vean los dientes. De hecho Forneus tiene buenos dientes a pesar de que es de defensa. Vean, vean. Ahí están. Súper lindos los dientecillos. Y véanlo. Es que me encanta el detalle. Hasta el metal está pintado de negro. Pero es lo que más me encanta de este layer. Pues muchas gracias Aníbal por cambiarnos este chiquitín. Y por último. Pero no menos importante. Igual. Este... Nuestro amigo... Ay, ¿cómo me dijo que se llama? Bueno. Me dijo que le dijéramos el emo. Dejémoslo así. No. Hicimos un cambio de un... Bueno. De un layer sparking. ¿Y qué nos cambió en esta ocasión? Nuestro buen amigo el emo. Nos cambió esto. Vean qué chulada. Un variant lucifer. Es que está precioso. Ya sé. El ring no puede ser el... El de las lengüitas. Ya lo sé. De hecho nos dio este. Un... De uno. Defensa uno. Y dirá. Yue, pues ¿por qué te cambió esta cosa? Porque realmente esta cosa es bastante, bastante buena. Pues le dimos igual algo valioso. Le dimos nuestro Cursatan Chase. Del set de Tempest Drago. Ahora sí. Pues para equivalente, ¿no? Yo sé que el chance, el Cursatan no es tan raro. Y el verde pues un poquito menos. Pero, pero, pero. Le dimos el... El... Chasis. Uno de Chase. La verdad. Los Chase son valiosos. Sí. Pero la verdad. A mí no me gustan. De hecho. Casi, casi, casi todos los Chase que me ha salido de Sparking. Todo lo he vendido. Porque la verdad. Pues. O sea. Nada más el cambio de color. Como que. La verdad. Siento que le echaron mucha hueva en estos Chase. Pero bueno. Es opinión mía. Ahí tenemos. Ya sabemos que los... Que los dientes de este. De 1D. Son bastante, bastante buenos. Igual que 1S. El 1A no tanto. Pero pues se defienden. Todos los que son 1. Eso sí. Estos chasis. Aunque sean sencillos o dobles. Tienen buenos dientes. Tienen dientes decentes. Y pues. El Ring Barial me gusta. Porque me recuerda mucho al de Dracil. La verdad. Y pues. El chip de Lucifer. Pues ya sabemos que es porque. Trae metal en el centro. Y pesa un poquito más que los normales. Entonces. Es una muy buena opción para. Ahora sí el competitivo. Si juegas Sparky. Y pues. Esto fue lo que conseguimos en esta ocasión chicos. Yo creo que la prueba de giro. Se las debo. Puesto que. Siento que el video va a quedar muy largo. Porque todavía les quiero mostrar un par de cosillas más. Nos hicieron un par de regalitos. De hecho esto lo vamos a dejar aquí. También nuestro amigo este. Este Alexander Luna. Si no mal recuerdo. Sí creo que así me dijo. Que se llama. Sí creo que sí brother. Nos hizo un pequeño regalito. Nos regaló esto chicos. Nos regaló un par de discos. Nos regaló un disco 8. Y un disco 12. El 8. Me hace falta. Porque ya saben que casi siempre los cambio. Y el disco 12. Pues no viene mal. La verdad. Me encantó este pequeño regalito. Pues muchas gracias brother. Y aparte nos regaló esto. Una haul. Una haul normal. Pero pues son. Son detallitos que la verdad de mí. Me encantan. Aunque ya saben que. Aunque sea un dibujito. Un dulce. Cualquier cosilla que me lleguen a regalar. Yo lo aprecio bastante. Puesto que no importa el costo del regalo. Sino pues. La intención con lo que lo des. La verdad. La verdad chicos. Vean. Esto se va aquí. También otra cosilla. Que nos regalaron. Nuestro amigo. Pues igual. Aníbal. Que la verdad. Pues si le fue. Un poquito duro. En estos meses. La verdad. La verdad. Pues brother. Puso un abrazo. Y sabes que. Cualquier cosa. Pues aquí estamos. Aunque. Tú sabes como soy. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta ser sensible. Pero tú sabes que. Cualquier cosa. Pues aquí estamos. También nos regaló. Un par de cosillas. Nuestro buen amigo. El Aníbal. Nos regaló. Una variable. Nivel 2. Si es nivel 2. Esta me parece. Que es edición especial. Igual de coro coro. Esta doradita. Esta muy muy bonita. Pues muchas gracias brother. Y nos dio. Estas dos cosillas. Un sparking chip. Del chiquito. De los que son intercambiables. De este. Me parece que es de Fir Suranus. No recuerdo. Y una llave. De cambio de giro. Pues muchísimas gracias Aníbal. Por este par de regalitos. Y por cierto. También. Nuestro amigo. El emo. No se me olvida. No se me olvida brother. Nos dejó un Choset Valkyrie. De las alas de Kakusei. A reparar. Porque. Los tornillos estaban barridos. Los este. Los. Me parece que los resortes. Que le pusieron. Se los cambiaron. Son resortes industriales. Y no salían las Kakusei. Y se empezaron a dañar. De hecho. El layer está muy muy dañado. Se los mostraría. Pero la verdad. Ya lo desarmé. Le tuve que pasar los extractores. Para quitarle los. Tornillos barridos. Y pues yo creo que lo voy a reparar. En un ratito. Y bueno chicos. Pues esto fue lo que conseguimos. En la cacería número. 99. Ya estamos a una. A una. A la próxima base. De la cacería 100. Les digo. Creo que ya tengo. Algo en mente. Que probablemente les va a gustar. Y bueno. Pues. Noticias. No hay muchas noticias. La verdad. Lo de Hasbro. Pues a todos nos tiene hypeados. Con la serie pro. Juntadas. Ya saben. Se suspendieron la mayoría. Por esto. De que seguimos en rojo. Según. Y. Pues creo que. Nada más chicos. Así que. Ya saben. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego. Hasta luego.